Esta carrera de la 21K, la de la Municipalidad de Guatemala, la verdad que es una carrera muy importante en Centroamérica, muy motivante, la verdad que las personas le dan más ánimo a uno, y eso lo motiva uno bastante, también al señor alcalde que nos está esperando en la meta, y yo creo que es como lo vuelvo a repetir, una carrera muy importante y mucha afición. Para mí fue una experiencia inolvidable, pues, verdad. Que sigan el alcalde y la municipalidad a realizar este evento, porque es muy, muy importante. Vi a la juventud, tanto como de la municipalidad y de los demás, que creían en algo que están haciendo. Sin el apoyo de ellos, esto no hubiera sido tan exitoso, y ellos hay que darle crédito, como el señor alcalde, todos sus voluntarios, y los felicito por impulsar el deporte, porque de estas carreras van a salir muchos buenos atletas para nuestro futuro. Y eso es lo bueno que él está impulsando.